Continúan desarrollándose las actividades organizadas por la Concejalía de Infancia y Juventud para estos días. Iniciativas que durante esta semana se han trasladado a las dependencias de la Casa de la Juventud, donde se están llevando a cabo diversos talleres tales como el de cuentacuentos o realización de muñecos. Actividades con las que además de hacer más llevaderas las vacaciones a los más pequeños y de compartir estos días con otros niños, se persigue fomentar su creatividad e imaginación, tal y como explicaba la coordinadora del centro, Mercedes Escribano. Hemos querido dar una idea de otra manera y más ambientada y hemos querido hacer el taller de muñecos y el taller de cuentos de Navidad. El taller de muñecos más bien dirigido para los niños a partir de seis años y el de cuentos de Navidad para los niños más pequeños, a partir de tres años hasta los cinco años. Queremos que de esta manera los niños las Navidades no las pasen de manera en sus casas que se aburran y queremos que vengan aquí al centro joven, a la ludoteca, para que puedan disfrutar de estas actividades. Actividades como esta del taller de muñecos que se están llevando a cabo en colaboración con la asociación socio-infantil El Ciervo Viejo y que tal y como manifestaba uno de sus responsables, se busca sobre todo fomentar la creatividad y la psicomotricidad fina de los niños a través de trabajos manuales con planos y cubos. Consiste en un taller en el que tratamos tanto la creatividad como la psicomotricidad fina en los niños realizando a base de planos y de cubos, realizando muñecos de lo que cada niño quiera hacer. En el que vamos a tratar mucho más el tema de la imaginación y de la creación de cuentos, ya que en nuestra asociación una de las actividades que hacemos son cuentos personalizados. Un divertido y didáctico taller que ha sido muy bien acogido por los niños, quienes esta tarde a partir de las cuatro y media tienen una nueva cita en el Teatro Cervantes para ver la película Campanilla. Lo siento, hadas. ¡Agarrados! ¡Adiós, señora Perkin! ¡Adiós, cielo! Campanilla y el gran rescate